Te extraño, como me cuesta olvidarte, sin ti mi vida es nada, Lorna, K4J Lleve, por la agonía de que no te tengo, y cada gota representa un beso, lo que me dabas en esos momentos No tengo hora pero de recuerdo, llueve tanto por mi gran lamento, te acompañante ahora es el sufrimiento Aún tus huella vive en mi cuerpo y te llevo dentro Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz, pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar, tu amor hasta el final Nunca imaginé que desafortunadamente yo te iba a perder, hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás, podernos resolver, pero sé que es imposible y no van a volver Los recuerdos, la caricia, los detalles que hicieron que fuera más fuerte este gran querer Hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver, y es por eso que ahora papi siempre Bebe, bebe, bebe Bebe, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz, pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar, tu amor hasta el final Al despertar extraño tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Bebe, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz, pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar, tu amor hasta el final Para aquellas personas que han perdido a su pareja A un ser amado A sus hijos Esta canción Desde el corazón Te extraño Abuelo Tía Tío Y va Male Respeten Descansen en paz Te extraño Te extraño Bien Tía Tía ت highlights Tía